¡Woohoo Kids! ¡Woohoo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Oh, oh, oh! 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 Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Pizcochos calentitos Pizcochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijas Conejitos muy quietos Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba Conejitos, conejitos A saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Cómprale a tus hijas 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 Quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Chanky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Chanky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Chanky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! Choco, 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 chocolate Todo el mundo dice chocolate ¡Choco, choco, choco, láté! ¡Choco, choco, 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 láté! ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! Y se secó la lluvia Y la incigüencia araña Otra vez subió La incigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la incigüencia araña Otra vez subió Música La incigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la incigüencia araña Otra vez subió ¡Cremoso y tan dulce! Música 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 Cucu 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 Música Música ¿Dónde estás? Música ¿Estás tú? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Música 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 Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el frigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el frigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Venga bailar, sí, sí, sí Venga bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh 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 uh, sígalo, sígalo Uh 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 uh, sígalo, sígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh 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 uh, sígalo, sígalo ¡Uh, uh, 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 zígalo, zígalo! levanta las cejas, haz como una rana muévete despacio como una astronauta ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Zígalo, zígalo! punta de los pies como las jirafas salto de rán de ría, carcatadas Uh, 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 Zígalo Uh, 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 Zígalo Uh, 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 Zígalo, Zígalo Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu nariz, ¡nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo, ¡brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna, ¡pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie, ¡pie! Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Ponlo en tu brazo, ¡brazo! Ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Ponlo en tu nariz, ¡nariz! Ponlo en tu cabeza, ¡cabeza! Y decir adiós, ¡adiós! Ponlo en tu barbilla, ¡jicarit y corítoc! Hicoríticorítoc, el ratón subió al reloj, la una tocó y luego bajó. Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 Jicor топ Fest 발 Compensa Un brazo Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las cuatro y tres Pasó un marinero, vendiendo romero, le pide un ramito, no le quiso dar, y se echó a llorar. Cantaba la rana, debajo del agua, pasó un caballero, con capa y sombrero, pasó una señora, con traje de cola. Pasó un marinero, vendiendo romero, le pide un ramito, no le quiso dar, y se echó a llorar. Duerme pequeño, no tengas temor, mami te va a buscar un ruiseñor. Y si su canto no te suena bien, mami te dará un anillo de diamante también. Y si el anillo no te queda bien, mami te mostrará un paisaje también. Y si el paisaje se arruinará, mami una cabra te comprará. Y si la cabra se escapa de un salto, mami te dibuja un toro y un carro. Y si el carro se rompe en pedazos, un perro de juguete te doy en los brazos. Y si tu perro no ladra más, mami un caballo y carreta comprará. Si se cae el caballo y carreta también, en tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. Rema, 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 rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Rema, rema en tu barco alegre por el río. Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡Bum! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos Oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender Oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con él Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar en trompeta y violín Linda música tocar en trompeta y violín ¡Tiridam tam, tam, tam tam, 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 tam! Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar en trompeta y violín Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!